usar lana silvia bella que es un poquito más gruesa y dos ganchitos para los cruces pueden usar agujas auxiliares si así lo prefieren y agujas número 3 comencemos voy a tejer solo un motivo porque no quiero hacer muy largo el vídeo tengo un punto de borde tres puntos de equilibrio que se hacen por única vez 24 puntos para el motivo y puntos de borde son opcionales si quieren tejer 2 3 4 motivos montan un punto de borde 3 de equilibrio por única vez 24 para el primero 24 para el segundo 24 24 24 tantas veces quieran repiten del ganchito hacia aquí ya hacia aquí tantas veces quieran y al final aumentan punto de borde que son opcionales de continuar recuerden que este puntito yo ya lo hice anteriormente pero solo de una fila por así decirlo de una trencita está en esta ocasión está siendo intercalado y también varía la técnica prácticamente varía la forma de tejerlo así que espero me puedan entender porque creo que no fue tan claro la explicación en el anterior puntito ya hilera número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 3 empezamos el motivo con 9 derechos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 y 9 de esta forma seguimos con 3 revés 1 2 3 9 derechos 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 y 9 3 revés 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo repite 9 derechos 3 revés 9 derechos 3 revés así sucesivamente tantas veces quieran a partir del ganchito hacia adelante punto de borde al revés hilera número 2 y todas las hileras no todas las hileras algunas hileras se tejen como se presenta no voy a mostrar esta hilera porque voy a tejer algunas hileras para eso algunas no o así ya hilera 2 los puntos como se presenta miren acá como cadenitas al derecho como argollas al revés así tal cual y los puntos de borde siempre el primero lo pasan sin tejer y el último siempre siempre lo tejen al revés nos vemos en la siguiente hilera de tres pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 3 de equilibrio empezamos el motivo con nueve derechos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 y 9 3 revés 1 2 3 9 derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 9 3 revés 1 2 3 punto de borde al revés hilera número 4 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés los puntos de borde el primer punto siempre lo pasan sin tejer y el último lo tejen al revés nos vemos en la siguiente hilera número 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de equilibrio aquí empezamos el motivo con 9 derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 revés 1 2 3 9 derechos 4 5 6 7 8 9 3 revés 1 2 3 termina el motivo segundo motivo a partir del ganchito hacia adelante repiten punto de borde al revés hilera número 6 6 6 los puntos como se presentan 6 6 los puntos como se presentan derecho al derecho y revés al revés los puntos de borde el primero lo pasan sin tejer y el último lo tejen al revés nos vemos en la siguiente hilera a 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés de equilibrio 1 2 y 3 ya aquí vamos a hacer lo siguiente tejemos 3 derechos 1 2 y 3 lana hacia adelante y pasamos 3 puntos pero volteando 1 2 3 sin tejer lana hacia atrás lo que estamos haciendo es envolver estos 3 puntos así ya estos 3 puntos vamos a tejer estos 3 puntos vamos a tejerlo por 10 veces volteo mi labor disculpen si me salgo de la cámara aquí está mi lana estoy volteando no tengo mucho espacio para estar girando como dice delante de la cámara lo que vamos a hacer es entonces estos 3 puntos que están al medio vamos a tejer los 10 veces esta hilera de acá del revés vamos a contar como una porque recuerden que estos 3 puntos no los tejimos miren así ya ajustan traten de ajustar bien no lo dejen flojo y tejen 3 revés 1 1 2 2 y 3 esto es la primera hilera segunda hilera del 3 del medio nada más recuerden de los 3 del medio esta es la segunda hilera del medio 1 2 y 3 derechos mejor ya no lo voy a contar estos 3 puntos solo voy a decir derechos ya 3 derechos pero ya no repetir los números a ver esta es la segunda hilera 2 disculpen que me salgo de cámara no tengo mucho espacio tercera hilera 3 3 3 volteamos de nuevo nuestra labor 4 cuarta hilera del medio y la hilera número 5 del medio y la hilera número 5 del medio y la hilera número 6 del medio 2 0 de colleoni número 5 del medio y la hilera número 7 del medio y la hilera número 6 del medio o no 7 hingga por la hilera número 6 del medio Así, hilera 8, voy a girar de nuevo mi labor, perdonen si me salgo de cámara, y de la 9. Así, hilera 9, y la última hilera 10, hilera 10 del medio, nada más, ojo. Hilera 10 del medio, así, volteo de nuevo mi labor, ya, acá, aquí hilera 10 del medio, ya volteamos, y queda así, 1, un momento, 1, 2, y 3, de esta forma, esta es la hilera 10 del medio, si se dan cuenta, está como que huequito acá, huequito acá. Hicimos 10 hileras, la primera lo usamos pasado sin tejer, estos 3 puntos que están acá, así como están, lo dejamos aquí, y seguimos con 3 derechos, 1, 2, y 3, de esta forma. Lo que vamos a hacer acá, es 3, revés, 1, 2, 3, 9, derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 3, revés, 1, 2, 3, punto de borde al revés, ya, hilera 8, hilera 8, voy a mostrar por qué vamos a hacer lo siguiente, miren, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 3 derechos, 1, 2, 3, aquí vamos a tomar ganchitos, ya, esos ganchitos pasamos 3 puntos, 1, 2, y 3, los cierro para que no se salgan mis puntitos, tomamos un segundo ganchito, pasamos los 3 puntos, 2, de esta forma, lo cierro, un momento, y lo coloco hacia atrás, así, hacia atrás, y esto, hacia adelante, tejo 3, revés, 1, 2, y 3, devolvemos los 3 puntos del medio, con mucho cuidado, 1, 2, y 3, que están de adelante, o estos todavía no, de aquí, ahora la lana lo ponemos hacia adelante, y pasamos 3 puntos sin tejer, miren, 1, 2, y 3, 3 puntos sin tejer, los 3 puntos sin tejer, están así, mira, la lana de esta forma, y envolvemos, ya, devolvemos los puntos de atrás, con mucho cuidado, porque recuerden, que al hacer esto, está bien, bien apretado nuestra labor, ya, con esta misma lana, van a tejer, van a tejer, sus 3 puntos, lo vamos a tejer, de esta forma, ve, envolviendo esto, así, y tejemos, 3, revés, 1, 2, 2, 2, y 3, así, termina el motivo, hacemos, 3 derechos, de equilibrio, 1, 2, 3, punto de borde, al revés, nos vemos en la siguiente hilera, a 9, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2, 2, y 3, de equilibrio, empezamos, el motivo, aquí, con 9 derechos, como los puntos están bien ajustados, tengan cuidado, si, 1, aquí, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, y 9, ya, se va formando, aquí, pero, recién, como están bien ajustados, no se nota muy bien el diseño, vamos a seguir tejiendo, 3, revés, 1, 2, 3, 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, 3, revés, 1, 2, 3, un punto de borde al revés, hilera número 10, los puntos, como se presentan, derecho al derecho, revés al revés, los puntos de borde, ya saben, punto de borde, lo pasamos sin tejer, y el último, lo tejemos al revés, era 11, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, aquí, hacemos 9 derechos, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, 3, revés, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, 3, revés, 1, 2, 3, termina el motivo, segundo motivo, partir el ganchito hacia adelante, punto de borde al revés, hilera número 12, los puntos, como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Hila 13, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés de equilibrio, empezamos el motivo con 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, 3, revés, 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, y 9, 3, revés, 1, 2, 3, punto de borde al revés, hilera número 14, los puntos, como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera, hilera 15, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2, 3, de equilibrio, empezamos el motivo con 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, y 9, 3, revés, 1, 2, 3, aquí tejemos 3 derechos, 1, 2, 3, lana, lana hacia nosotros, y pasamos 3 puntos sin tejer, 1, volteándolo, 2, y 3, lana hacia atrás, prácticamente estamos envolviendo los puntos, cierto, lo que vamos a hacer es tejer estos 3 puntos del medio por 10 veces, 10 hileras, ya volteando, quizás me salga de cámaras, como ahora, de esta forma, mira, yo giré mi labor, estoy acá, la lana hacia atrás, de estos 3 puntos, ya, y voy a tejer 10 hileras, esta va a contar como mi primera hilera, porque recuerden que acá lo pasamos sin tejer, entonces, del medio, hacemos, hilera 1, 3, revés, volteamos la lana hacia atrás, volteamos nuestra labor, de esta forma, 3, hilera 2, 3 derechos, hilera 2, hilera 3, un momento, como les dije, yo no tengo un lugar tan grande, así que se me complica girar mi labor, ya, seguimos, hilera 3, 3, 3, 3, revés, volteamos la lana hacia atrás, volteamos de nuevo nuestra labor, hilera 4, del medio, 3 derechos, 1, 2 y 3, esa es la hilera 4, hilera 5, volteamos de nuevo nuestra labor, hilera 5, bien, un momento, y tejemos 3, revés, hilera 6, hilera 6, hilera 6, 3 derechos, una hilera 7, hilera 7, giro del medio, nada más estoy tejiendo, recuerden, hilera 7, 3, revés, hilera 8, un momento, disculpe, seguimos con la hilera número 8, hilera 8, hilera 8, 3 derechos, hilera 9, hilera 9, 3, revés, 1, 2, y 3, esta es la hilera 9, volteamos la lana hacia atrás, de nuevo, hilera 10, del medio, 3 derechos, si se dan cuenta, aquí tejemos 10 hileras, miren, así queda, de esta forma, 10, la lana tiene que terminar aquí, después de eso, lo que van a hacer, es tejer 3 derechos, 1, 2, y 3, 3, revés, 1, 2, 3, punto de borde, al revés, seguimos con la hilera número 16, hilera 16, pasamos un punto de borde, sin tejer, comenzamos con 3 derechos, 1, 2, y 3, aquí vamos a tomar nuestros ganchitos, tomamos un ganchito, pasamos 3 puntos, lo ponemos hacia adelante, pero lo voy a cerrar para que no se salgan los puntos, tomamos un segundo ganchito, pasamos 3 puntos, cierro mi ganchito y lo pongo hacia delante, así, esto aquí y esto hacia atrás, de esta forma, ya, seguimos con 3, revés, con mucho, cuidado, 1, 2, 3, así, luego devolvemos los puntos del medio, con mucho cuidado, y de estos puntos, la lana hacia atrás, y los vamos a pasar sin tejer, pero girándolos así, 1, 2, y 3, miren, si se dan cuenta, la lana está acá, y estoy envolviendo también en esta ocasión, mis puntos, así, devolvemos los puntos de adelante, con mucho cuidado, recordando que están bien, como dice, ajustados estos puntitos, y devolvemos, ya, aquí vamos a tejer, nuestros, 3, revés, ajustamos, y tejemos, ya, tejemos nuestros 3, revés, 1, 2, y 3, está bien ajustado, pero, ya, se va a ir acomodando mejor los puntos, 3, derechos, 1, 2, 3, 11, revés, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí, 3, derechos, 1, 2, 3, 1, revés, de esta forma, y nos vemos en la siguiente hilera, nos tocaría tejer hilera 17, hilera 17, van a tejer igual que la hilera número 1, aquí, no se nota quizás muy, muy bien el diseño, no se forma tal cual, porque, nos falta tejer más motivos, cuando hagan más motivos, se va a notar mejor el diseño, la muestra, que ustedes han visto al inicio también, está tejido con esta misma lana, que Silvia Bella, ya, para que noten la diferencia, si acá habría un cruce más acá adelante, que cuando se repite, se formaría mejor, como es solo un motivo, quizás no logren apreciar muy bien, pero espero les haya gustado, miren de esta forma, hilera 17 igual que la hilera número 1, hilera 17 igual que la 1, y así repiten el motivo, tantas veces quieran, eso sería todo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!